¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente, y soy profesor de español online, y director de la Academia de Español Online. Y en el podcast de hoy, ¿de qué vamos a hablar en el podcast de hoy? Pues en el podcast de hoy, vamos a hablar sobre un tema que ha sugerido una de las estudiantes de la Academia de Español Online. Y bueno, ahora te voy a explicar exactamente de qué vamos a hablar. Estoy seguro de que te va a gustar. Pero bueno, antes de empezar, quiero recordarte que si eres estudiante de la Academia de Español Online, aparte de todos los cursos, las actividades, las lecciones y todo, también tienes un PDF donde te puedes descargar el vocabulario de este podcast, y de todos los podcasts que hay en Spanish with Vicente. De absolutamente todos. Bien, antes de empezar, voy a responder a un par de preguntas, bueno, a una pregunta solamente, que es bastante interesante, porque esta estudiante... Sí, es una chica. Esta estudiante me pregunta sobre por y para, y me dice, bueno Vicente, ¿podrías ayudarme a entender un poco mejor estas frases? Y me dice esta estudiante, que se llama Ángela, ¿vale? ¡Hola Ángela! Un saludo, te veo por ahí, de vez en cuando en la Academia. Bien, pues Ángela me pregunta, ¿podrías ayudarme con estas frases? Y dice, una olla por, o para la sopa. En este caso, es una olla para la sopa. ¿Cuál va a ser la finalidad de esta olla, de esta cazuela? Pues, poner la sopa dentro. Pues una olla para la sopa. Y me dice, ¿cómo se diría la siguiente frase? Ya sé el camino para o por dónde ir a tu casa. En este caso, el camino por dónde ir a tu casa. Recuerda que cuando tú le preguntas a alguien, ¿por dónde vas? Estás utilizando la reposición por. Voy por el camino. Voy por aquí. Estamos indicando, como que estamos atravesando un lugar. Por ejemplo, Vicente, ¿por dónde vas? Y yo digo, oye, pues voy por el parque. Significa que estoy atravesando el parque. Vicente, ¿vas por el parque? ¿Pero a dónde vas? Y digo, voy para tu casa. O sea, mi destino final es tu casa. Pero ahora mismo, voy por el bosque. Para tu casa. Estoy atravesando el bosque, con dirección a tu casa. Esa sería la principal diferencia. Y después me dice... La frase es, la reconozco por o para su voz. En este caso es, la reconozco por su voz. Yo sé que esta cantante es española, porque la conozco, o la reconozco por su voz. Y el último ejemplo que me pone, que me parece buenísimo... ¡Muchas gracias Ángela! Esto le va a servir a todos los estudiantes, que estáis escuchando este podcast ahora mismo, o estáis viendo el vídeo en Youtube. Ángela me pregunta, ¿Voy a la tienda a por unas cerezas? O ¿Voy a la tienda para unas cerezas? ¡Qué bueno, Ángela! En este caso, podríamos usar incluso los dos. Atentos. Podemos decir, voy a la tienda a por unas cerezas. O sea, voy a la tienda a comprar unas cerezas. Vale. Voy a la tienda a por unas cerezas. O también podemos decir, voy a la tienda para comprar unas cervezas. Podríamos utilizar los dos. Sí que es verdad, que cuando utilizamos el voy a la tienda a por unas cervezas... Cerezas, perdón. Cerezas. Yo estoy pensando en cerveza, pero Ángela me ha puesto aquí el ejemplo, cerezas. Pero yo estoy pensando en cervezas. Porque es la frase que yo diría. Pero bueno, Ángela, podrías decir, voy a la tienda a por unas cerezas, o voy a la tienda para comprar unas cerezas. Como tú quieras. ¿Vale? Podrías utilizar los dos, y tienen un sentido muy parecido. Yo, en un día a día, utilizaría cualquier frase. Y después, otra estudiante ha sugerido el tema de hoy. ¡Muchas gracias Brin! Es una estudiante a la que le tengo mucho cariño, porque fue una de las primeras estudiantes de la Academia de Español Online. Y, a veces, la verdad es que me envía mensajes para sugerir un podcast, y tiene unas ideas muy buenas. Hoy me dice, ¡Hola Vicente! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me saluda... Muy bien. Me cae estupendamente Brin. Y dice, no sé si eres músico, o si es un tema que te interesaría, pero pensé que podría ser un buen tema para un vídeo corto, o un podcast. Y yo, personalmente, uno de mis mejores amigos, es cantante. Él canta, hace música. Entonces, he dicho, bueno, pues yo creo que lo mejor para este podcast, es llamar a mi amigo, y tener una conversación con mi amigo, que se dedica a este mundillo, al mundillo de la música. Pero antes de llamar a mi amigo, y tener una conversación con él, para ver un poco, os voy a explicar la situación. ¿Vale? Mi amigo hace música, es cantante, y ha sacado un disco hace poco. Bueno, él lo llama mixtape. ¿Vale? Ahora vamos a ver qué es esto de una mixtape, y por qué se dice mixtape, y no un disco. Pero antes de empezar, quiero que tengáis algo muy en cuenta. Dos cosas. Este chico, al que yo voy a llamar ahora, con mi teléfono móvil, es muy amigo mío. Es uno de mis mejores amigos. Y quiero que tengáis muy en cuenta, que vamos a tener una conversación más o menos informal. Es mi amigo, dentro de mi círculo de confianza. Por lo tanto, yo voy a mantener, digamos, un lenguaje un poco informal, cotidiano, con él. Vais a escuchar que estoy todo el tiempo diciendo, tío, tío, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, tío? Es algo muy común, ¿vale? Aquí en España. Y por otro lado, quiero que estéis muy atentos y atentas, porque mi amigo, aunque es músico, y vamos a hablar sobre una canción, pero él no va a decir la palabra canción. Él va a utilizar otra palabra. Quiero que tengas en cuenta, que es mi amigo, y vamos a tener un lenguaje un poco coloquial, y en segundo lugar, que él no va a utilizar la palabra canción. Él va a utilizar otra palabra. ¿Estáis preparados y preparadas para escuchar este podcast? ¡Adelante! Bueno, pues como os he dicho, voy a llamar a mi colega, a mi amigo, ¿vale? A ver qué nos cuenta. Él, en realidad, le dije antes que le iba a llamar, pero todavía no he llamado. A ver... A ver si habla... Venga, a ver... Tiene una música... ¿Álvaro? Sí, ¿qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Muy bien, aquí en casa, editando algo de música, tío. ¡Ah, qué guay, qué guay! ¿Qué estás ahí? ¿Editando algún tema o algo o qué? Sí, estoy trabajando en lo próximo del mes que viene, que vamos a sacar un single nuevo. ¡Hostia, qué guay, tío! Oye, te llamaba por lo que te comenté antes, de que estoy grabando un podcast, y como voy a hablar sobre música, había pensado en llamarte a ti, ¿sabes? Genial. Va. Pues, tío, para que te conozca un poco la gente que está escuchando aquí el podcast, cuéntanos un poco a qué te dedicas tú y qué haces. Vale, yo me dedico a la música, me considero cantante, en general artista, digámoslo así, porque también produzco música y experimento con la música en general. Llevo varios años ya metido en el tema y ahora mismo, pues, básicamente sí que me estoy dedicando a cantar. O sea, ahora ya te dedicas a cantar principalmente, ¿no? Sí, en el género urbano, como se conoce. Claro, música urbana. Yo escucho bastante ahí música urbana. Y tío, dices que eres cantante y que también produces música, ¿no? Sí, sí. Tío, ¿me podrías explicar en qué consiste producir música? Es que para mí, yo sólo en mi cabeza, para mí un cantante es una persona que canta, pero yo no sé cuál es el trabajo de un productor. ¿En qué consiste ese trabajo? Pues, a ver, teóricamente es que hay... Lo malo es que ahora hay muchísimos conceptos en torno a la música. Entonces se pierde. La gente que no está puesta en el tema no entiende absolutamente nada sobre los términos. Claro. Pero ahora, para que sea un poco fácil de entender, ¿vale? Que no es exactamente la definición de la palabra, pero productor sería el que compone o el que crea la canción en general. Claro. Ahora mismo, justo ahora, en estos tiempos, el productor es el que compone la música. Es decir, si tú escuchas una canción y me estás escuchando cantar a mí, la música de fondo es la que se la atribuye al productor. Digamos que... Más o menos te haga una idea. Claro, o sea, tu voz, como cantante, tú serías el cantante, pero el que está poniendo la música de fondo, esa base, ¿no? Sí. Vale, entiendo, entiendo. Perfecto. Perfecto, tío. Entiendo perfectamente. Bueno, le estaba diciendo a los estudiantes de español, que tú has sacado un nuevo álbum, ¿no? Hace poco. Sí. Sí, he sacado un mixtail, de tres temas, hace tres semanas, y ahora lo que estamos dedicándonos a la promoción. Ah, vale. O sea, ya la parte de componer, de producir y editar la música, ya está hecha. Ahora estáis trabajando un poco en la promoción de este mixtape. ¿Un mixtape es como un disco o un álbum? ¿Qué es exactamente, tío? Pues a ver, mixtape, lo mismo que con la producción. Los términos han cambiado muchísimo, y ahora mixtape, a ver, mixtape, en español es una maqueta. Una maqueta. Sí, se conoce, sí, formalmente como una maqueta. Claro. Anteriormente, pues, una mixtape era, no sé, mixtape está atribuido a la música urbana, sobre los noventa, más o menos, que era cuando los artistas que querían ser conocidos, pues, se grababan en su casa, en un cassette, y se iban por ahí a venderlo, o a la radio a decir, vale, mira, esta es mi maqueta, a ver si os gusta, tal, para ver si el sello discográfico lo fichan. Esa es como la historia un poco, más o menos, de la mixtape. Ahora eso, es una maqueta, que puede reunir diferentes tipos de música, incluso un cover de una canción de otro artista que tú has versionado, etc. Claro, entiendo, entiendo. Y este mixtape que has sacado, ¿cuántos temas tiene? Tiene tres temas. Y tío, una pregunta, vosotros cuando grabáis música, lo hacéis de forma independiente, o tenéis un contrato con alguna productora, o una discográfica, ¿cómo lo hacéis? No, nosotros lo hacemos 100% independiente. ¿Sois 100% independientes, no? Sí, no tenemos ningún contrato con discográfica, ni con manager, ni con nada. Trabajamos independientemente los dos, tan independiente como que él está en otra ciudad, y estamos en dos ciudades diferentes, y ahora con la tecnología podemos trabajar de una manera bastante fácil. Claro, cuando hablas de él, hablas del chico que produce contigo, ¿no?, el productor. Sí, sí, la mixtape esta, está producida por un productor que se llama Edmond, Groove2070, él es el que produce, el que ha producido el proyecto entero, y yo he sido el que, bueno, lo hemos producido, lo ha producido él musicalmente, pero yo he sido el que ha puesto la voz, y bueno, básicamente es. Claro, claro, hostia, está guay, está guay, tío. Y, tío, yo he escuchado, la verdad, uno de los tres, bueno, he escuchado los tres temas que ha sacado, los escuché hace tiempo, y la verdad es que hay uno que es un temazo, tío, hay uno que me encanta, es un temazo, es el de paso a recogerte, eso está chulo, ¿eh? Sí, la verdad es que sabíamos que ese tema era el que iba a despuntar un poco, porque es como más fácil de escuchar, porque es más pegadizo, el ritmo es un poco más elevado, es más dinámico, es un poco más fácil de escuchar, digamos, para la persona media que no escucha demasiada música, o que no está demasiado metida en el mundo. Claro, yo, por ejemplo, como tú dices, yo no estoy metido en este mundillo, en el mundillo de la música, y claro, para mí, la verdad es que un estilo u otro para mí no hace tanta diferencia, ¿sabes? Yo soy más de comercial, así se podría decir, me gusta mucho el rock, pero... Claro, sí, sí, digamos que ese tema cumple como los requisitos más comerciales, como el beach. Sí, exactamente. Bueno tío, pues, le voy a decir a mis estudiantes que voy a dejar el link a tu canal de YouTube, y también al tema este, que te he dicho que es un temazo, el de paso a recogerte, con tu permiso, ¿vale, tío? Sí, un placer, muchas gracias, tío. Perfecto, Álvaro, tío, pues, vamos a terminar el podcast, ¿vale? Y ya nos vemos pronto, ¿vale? Venga, muchas gracias, Vicente, tío. Cuídate, tío, un abrazo, tío. Chao, chao. Adiós. Chao. Adiós. Bueno, pues, no sé si se va a escuchar bien, porque mi amigo estaba hablando con el móvil, y yo tenía el micrófono aquí pegado al micrófono del podcast. Y bueno, espero que hayáis entendido más o menos un poquito, cómo va este tema de la música. Que, como os he dicho antes, si sois estudiantes de la Academia de Español Online, en este podcast, en el podcast 32, tenéis el PDF para descargarlo, con todo el vocabulario que ha ido diciendo mi amigo. Que bueno, como habéis escuchado, hemos estado todo el rato diciendo tío, tío, porque es como hablamos en nuestro día a día. Y bueno, hay muchas palabras, como por ejemplo, una maqueta, despuntar, o ser pegadizo, los temas, las canciones, son pegadizas. Y bueno, pues, os podéis descargar el PDF, vais a tener unas actividades, la transcripción, lo vais a tener todo ahí, ¿vale? Y bueno, pues, espero que hayáis aprendido un montón de vocabulario sobre la música con este podcast. Bueno, 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 ¿qué os ha parecido este podcast que he grabado con mi amigo? Os quiero pedir disculpas, porque a lo mejor el audio, al ser con el micrófono, o como él hablaba por el micrófono de mi móvil, a lo mejor no se escucha de una manera perfecta, ¿vale? Pero os quiero pedir disculpas. Bueno, habéis escuchado como mi amigo no ha utilizado en ningún momento la palabra canción. Él utilizaba la palabra un tema, porque también podemos decir un tema como una canción. Tened en cuenta que mi amigo hace música urbana. Por lo tanto, él va a tener un vocabulario quizás más adaptado a este tipo de música, ¿no? A la música urbana. Y en segundo lugar, os quiero decir algo muy importante. Os voy a dejar su canal, por si queréis echar un vistazo a la canción, y a su canal, ¿vale? En la descripción. Os voy a dejar la canción y el canal de mi amigo. Pero por favor, tened en cuenta que no es una canción para aprender español. Es una canción en español, ¿vale? Quiero que esto quede muy claro. Y bueno, pues nada, eso ha sido todo en el podcast de hoy. Espero que hayas aprendido un montón de vocabulario sobre la música, sobre este maravilloso mundo del arte. Y nada, simplemente eso. Si te ha gustado este vídeo, pues déjame un like, que puedes tardar un segundo en darle a like, a mí me hace, me ayuda bastante. Y ya está, no quiero entretenerte mucho más. Muchas gracias por haber aprendido español, y nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!